Mujer sin límite es la descripción que engloba a María Isabel Briones de 59 años de edad una dama madre de tres hijos amiga incomparable y excelente compañera que lucha día a día por lo que quiere con un noble corazón conocida entre sus amistades como María Isabel a su corta edad creció en el mundo de corte y confección adquiriendo el talento dedicación y empeño de su madre sin embargo no fue suficiente ya que en la etapa de la adolescencia optó en dejar las agujas telas e hilos a un lado e incursionar en la rama del estilismo una mujer increíblemente modista le llamamos verdad entonces yo tuve mucho tiempo en esto con ella le ayudaba a pegar botones a esto al otro y hacer ruedos esos ruedos a mano bastante pero cuando yo crecí yo le decía a ella que no me gustaba esto yo le decía no no me gusta me gusta lo que hace pero no lo que no me gusta ver el mercado que ella tenía en ese momento porque ahora lo entiendo que lo que no me gusta ver el mercado si yo de a la edad de 12 años me gradué de belleza y yo toda la vida fui una estilista profesional muy excelente me fue mi vida como estilista profesional a la edad de 55 años maria isabel describe esa etapa como una de las más difícil que vivió luego de ser una mujer muy entusiasta activa proactiva y dedicada a lo que ama se sumergió en un mundo depresivo lo que en su momento llegó a desanimarla nunca pensó que por esa vía encontraría su verdadera pasión y caí en una etapa depresiva esa soy yo porque porque no hacía nada tenía todo en mi casa pero no hacía nada estaba completamente inhabilitada yo me había inhabilitado y yo tenía cuatro máquinas de coser pequeñas y un día acostada en el sofá yo dije qué hago voy a usar la máquina después vino un amigo me llamó me invitó a ir a encanto y participé en él todavía como estilista porque fui a maquillar y todo ahí conozco al señor fernando fuentes conozco a otras personas de 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 nd y me motivó a levantarme del sofá y a ir a nd marisabel ha sido una gran sorpresa para nosotros porque marisabel un día en fundación incanto en una de las presentaciones maravillosas pues me la consigo maquillando y digo venir esta señora que maquilla y peina porque realmente la verdadera profesión de ella el estilismo pues bueno sencillamente me dijo que tenía interés que como era la moda que como no era que como era la escuela yo creo que lo que tenía era que morder el anzuelo para empujarla precisamente y motivarla a que tuviera una carrera de éxito marisabel nos ha demostrado muy poco tiempo como va conquistando mercados no solamente nacional sino internacional también y comienza una nueva etapa de mi vida en la escuela creativa una metamorfosis de mi vida yo dije ya sé yo aprendí mucho con mi mamá yo le entiendo mucho a esto tengo las herramientas yo voy a ir a nd yo no fui a nd y eso fue para mí algo que me transformó y me cambió la vida me motivó me sacó de la depresión volví a nacer sentí que era yo me activé al mil por uno si llegué al mil por uno me activé y es ahí donde maria isabel se reivindica y nace marisabel fashion daisin formando parte de la plataforma de moda más importante del país como lo es nicaragua diseña presentando su primera colección en la novena edición posteriormente en chinandega moda y hace un par de meses fue parte de nicaragua diseña resort sin duda alguna su creatividad talento y devoción por las artes de confección la ha catapultado como una diseñadora de moda más conocida entre la escuela creativa cada día cada idea cada diseño cada detalle es trabajado con mucha rigurosidad primero es plasmado en bocetos y posteriormente es mostrado al público en distintas pasarelas de renombre de dónde viene su mayor fuente de inspiración dentro de su taller marisabel cuenta con un mural familiar en el que reconoce que cuando sus días son grises basta con solo alzar la mirada y llenarse de mucha fuerza para seguir adelante mi familia lo adoro a mis hijos una mujer con tres hijos parones y una niña mujer de 22 años son mi orgullo mis hijos el amor que irradia desde su ser es muy contagioso sus amistades reconocen su noble corazón y su infinita bondad es una persona que inspira que inspira confianza inspira en seguir diseñando verdad es una inspiración ella como mujer porque una luchadora es una señora pero dependientemente de eso pues eso eso no fue como algo que la limitara verdad a meterse a este mundo del diseño una mujer que me llamaba la atención ella pinta ella es este estilista ella es diseñadora ella es de todo entonces me llamó mucho la atención de tener una amistad con doña marisa ver es una mujer de que siempre se preocupa por su esposo por sus tres hijos por su hija siempre siempre trata de estar trabajando pero lo hace trabajar en el hogar y a la misma vez le dedica tiempo a su familia porque es lo más importante verdad ella es una mujer bien inteligente que si usted trae algo ella no le dice que no lo de para tan lo armamos ella tiene muchas ideas lluvia de ideas y no sólo soy yo es césar otras dos personas más que pues no están ahorita ella siempre está formando ideas es una persona que no se rinde no se rinde jamás pese a la distancia a la que vive entre sus hijos no deja de ser una de las madres más admirada apreciada y llamada por sus retoños y aunque hace mucho no disfruta de un día de las madres rodeada con sus hijos para ella la mejor dicha de contar con el amor de ellos que día a día se lo demuestran y reflejan el trabajo edifica y no son los años no son los años lo que te van a poner un bloque en que no puedes seguir adelante no son los años lo que te van a decir ya no más no es una situación de un país no es una situación de salud la que te va a decir no si uno se levanta de una cama y da un paso al frente dice yo puedo yo lo voy a lograr y lo logras marisabel feliz días de las madres nicaragüense con imágenes de gustavo blanco nicaragualinda nestro borje standpoint y para ver el chi hay ahí y y y y y Gracias por ver el video.